Que el corazón me lo has lastimado, me lo destrozaste una y otra vez Te cogí la mala, pues me he dado cuenta que con tus acciones No has correspondido a mi bueno fe Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Y de mi aparte ha tocado aguantar mal un trato